Me oculta la oscuridad No tengo amigos, ni los tendré Miles de sueños destruí Y la verdad es que no, no me importó Todos tenemos un lado oscuro El mío es el peor Todos tenemos un lado Tú sos cuál es, dime cuál es, dime cuál es Cada historia tiene su villano Bienvenido al mundo sin reglas Cada historia tiene un lado malo Bienvenido al mundo sin héroes Cada historia tiene su villano Bienvenido al mundo sin reglas Desde esta historia soy el villano Salían las noticias de hoy Estoy en diarios, revistas, cien voltes de luz No habrá una señal en el cielo Nadie, nadie, nadie me podrá detener Todos tenemos un lado oscuro El mío es el peor Todos tenemos un lado Escucho cuál es, dime cuál es, dime cuál es Cada historia tiene su villano Cada historia tiene su villano Bienvenido al mundo sin reglas Cada historia tiene un lado malo Bienvenido al mundo sin héroes Cada historia tiene su villano Bienvenido al mundo sin reglas Bienvenido al mundo sin reglas En esta historia Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah ¿Quién es lo cual es? 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 Cada historia tiene su bichado Cada historia tiene un lado malo Cada historia tiene su bichado Bienvenido al mundo sin regar En esta historia soy el bichado